Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de abril de 2022, con horario para la ciudad de México, aquí vamos, para esta primera quincena el 1 de abril tendremos a la luna en su fase de luna nueva, que ocurre cuando en su movimiento alrededor de la tierra la luna queda entre nuestro planeta y el sol, aunque sin quedar completamente alineada con ellos, el 9 de abril la luna estará en su fase de cuarto creciente, desde nuestro planeta se pueden observar porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de la superficie lunar, el 4 de abril se dará la conjunción entre Saturno y Marte, la cual se podrá observar al amanecer, hacia el sureste del cielo, en dirección a la constelación de Capricornio, el 1 de abril la galaxia M104 o también conocida como la galaxia del sombrero, estará bien ubicada para su observación con telescopios la mayor parte de la noche, hacia el sureste del cielo, en dirección a la constelación de Virgo, cerca del límite con la constelación del Cuervo, el 6 de abril la galaxia M101 o galaxia del Molinete, estará bien ubicada para ser observada la mayor parte de la noche, hacia el sureste del cielo, en dirección a la constelación de la Osa Mayor. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.